Un gran orgullo porque este es el resultado de un gran trabajo en equipo. Estoy convencida que sin su apoyo no lo hubiese logrado tanto de patrocinadores como socios, además de que son angelotes que Dios puso en mi camino. Un gran compromiso porque tengo que trabajar aún más fuerte para lograr que mis socios lleguen también a esta meta y sean exitosos. Y un gran ejemplo para todos los atomianos de que sí se puede, con esfuerzo, pasión y acción, cada uno puede lograrlo. Bueno, antes que nada voy a hacer una reseña de mi vida. A los 17 años me casé, tuve mi primer hijo, a los 18 años me divorcié, de repente me vi madre soltera, continué con mis estudios, mis padres me apoyaron mucho. Y con el tiempo me gradué, soy contador público. Trabajé después de graduarme en un banco. Sin embargo, el salario que obtenía mes con mes solo me alcanzaba para pagar renta, para los gastos de mi hijo. Y entonces, en 1998, decidí ir tras el sueño americano. Emigré a Estados Unidos. Trabajé muy duro con coreanos, por lo que me di cuenta que ellos son personas de naces, son personas que se cuidan mucho tanto de salud como físicamente. Con el tiempo logré varias de mis metas, entre ellas comprar una casa, que mi hijo fuera exitoso. Regresé entonces a México con la esperanza de encontrar aquí una vida diferente, con mi familia sobre todo. Pero además de retomar esa carrera que la había dejado muchos años atrás, fue completamente difícil. Tenía más de 40 años. La vida se me había pasado. Había dejado completamente mi carrera al lado. De repente, me logro encontrar un trabajo, trabajo para el gobierno, durante tres años. Viene el cambio y de repente, otra vez, me encuentro sin trabajo. Desesperada porque sentía que mi vida estaba desperdiciada. Regreso a Estados Unidos y en ese lapso me encuentro a una amiga muy querida, a la que años atrás había conocido. Ella en ese entonces me habla de Atomy. Me dice que estaba consumiendo unos productos muy buenos y baratos. Conocí a Atomy a través de esta maravillosa amiga. Decido irme entonces a Nueva York. Llegando ahí, inmediatamente acudo a mi primer seminario, en donde conozco a mis patrocinadores. Inmediatamente después, empiezo a probar cada uno de los productos, de los cuales me enamoro completamente. Empiezo a escuchar también videos sobre el señor Hangill Park, de los cuales su filosofía me llega profundamente al corazón. Entonces, después de capacitarme, de asistir a todos los seminarios que hubo durante tres meses en Estados Unidos, regreso a México y empiezo a hacer el negocio aquí. Empiezo a transmitir esa pasión que yo había adquirido a través de ir conociendo poco a poco la filosofía de Atomy. Primero, el de prepararme cada día más para poder transmitir esa pasión y de poder llegar a los corazones de todas esas personas que quieran cambiar sus vidas. Segundo, un mayor esfuerzo, un mayor trabajo, un mayor apoyo a todos mis socios para que ellos logren también tener éxito y llegar a este nivel. Y por último, el objetivo del centro Ángeles Success Center es el de que siempre esté abierto para todas esas personas que quieran hacer negocio con Atomy. Primero, escuchar los videos del señor Hangill Park para poder entender que Atomy es más que una empresa de mercadeo en redes. Segundo, utilizar los productos para poder recomendarlos honestamente y con mucho orgullo. Tercero, tener ese sueño de querer tener una vida diferente. Y por último, pongámosle acción, hablemos de Atomy, soñemos con Atomy y transmitamos a cada corazón la filosofía de Atomy. Yo los invito a que su próxima meta sea llegar a ser Cell Master. Solo pongan acción, solo pongan un poco de esfuerzo, a comparación de otras empresas no tenemos que invertir, solamente recomendemos los productos y trabajemos en equipo. Créanselo, con trabajo y esfuerzo se puede lograr. ¡Vamos, vamos, vamos!